Cuando estamos viendo que un presidente tan miserable, inhumano de mierda como el que tenemos, está destruyéndolo todo, cuando le está entregando el país a todos los militares y al crimen organizado, cuando se burla así de los que están retenidos, secuestrados en Chiapas, y les voy a acusar con sus papás y con sus abuelos, chingue usted a su madre. Sí, señor, y me hago cargo de lo que estoy diciendo. Póngase en los zapatos, oigan los testimonios de los familiares de los secuestrados en Chiapas, se te parte el corazón y que este imbécil salga con que les voy a acusar con sus papás y con sus abuelitos. Aquí lo tenemos, ya cambiamos. Bueno, bueno, no, no, déjame nada más, entonces termina con esto. Entonces, lo que está en juego es mucho más que un curso de simpatías o de preferencias ideológicas o políticas. Lo que está en juego, lo estamos viendo. Si no fuera por la corte, que tú lo acabas de mencionar, con todo el respaldo de la ciudadanía, esto ya sería una dictadura.